Hoy se cumplen 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, la dirigente peronista que en el año 55 su cuerpo fue secuestrado de la CGT, donde había quedado a resguardo. No se supo mucho después si había sido su cuerpo profanado, quemado, hasta hubo una hipótesis sobre la posibilidad de que hubiese sido arrojado al Río de la Plata. Lo cierto es que estaba en Europa, entró a España, desde Italia, y luego, finalmente, sus restos descansan hoy aquí en la Argentina, de esta figura emblemática de la política social de nuestro país. Informo especial. La mujer argentina ha superado el periodo de las autorías civiles. La mujer argentina debe ser escuchada porque la mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Es pendenta con ella. Es forzoso restablecer, pues, esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo casi espontáneamente esa igualdad en los poderes. Creo que Evita fue una feminista en la práctica, en los hechos concretos. Llegó a las mujeres a hacer cosas que para la época no estaban como previstas en lo que se esperaba de una mujer, como la participación política. Y el derecho al voto, ¿no?, en darnos la posibilidad de elegir y ser elegidas. Creo que eso es un aporte enorme a la historia de nuestro país y a la historia de las mujeres de nuestro país, ¿no? La formación del Partido Peronista Femenino fue algo increíble, audaz, pionero absolutamente en el mundo para la época, y creo que las mujeres en lugares de poder somos más radicales, somos más, eh, sí, audaces. Yo me alegro, yo me alegro íntima y hondamente por lo que este acto significa, como expresión de lo que es y será el movimiento peronista femenino, movimiento del pueblo, sostenido por las manos honradas de millares y millares de mujeres argentinas, hechas al sacrificio del trabajo duro de todos los días, en el taller, en el hogar, en el campo o en la fábrica. Así he querido y he soñado yo que fuera este movimiento femenino peronista. Ella cumple, digamos, con el punto más importante de la agenda feminista del momento, que era esta ley de voto. Igual es una ley de voto que se da en forma simultánea en otros países en el mundo. La diferencia de Argentina con otros países es esta movilización profunda de las mujeres de diferentes sectores sociales a lo largo de todo el país es una intención de involucrar a las mujeres políticamente y a partir de prácticas femeninas, no masculinizándolas, y estoy hablando con vocabulario de época, generando prácticas que fueran, digamos, tranquilizadoras para las mujeres, para sus maridos, para sus hijos y sus padres. Por ejemplo, ¿cómo era esta afiliación? No se llamaba afiliación de mujeres, se hablaba de un censo, censo de mujeres peronistas. Por eso es que las delegadas que van a organizar el partido en todo el país se van a llamar delegadas censistas. Otra característica, digamos, para morigerar el impacto de las mujeres en la política fueron las prácticas que se realizaban en las unidades básicas. Unidades básicas que funcionaban, la mayoría en las casas de las mujeres, de las subdelegadas censistas. Entonces, era una forma de invitar a las vecinas del barrio, a la casa de otra vecina, a hacer cosas útiles para el barrio. Pero, en definitiva, estaban yendo a una unidad básica femenina del Partido Peronista Femenino a realizar actividad política. Estaban haciendo política. Estaban haciendo política. A nosotras nos toca custodiar la bandera peronista desde nuestros puestos de vigías, en el hogar, en el taller, en la calle, en la fijina o en las fábricas. Eva expresaba, expresa todavía, porque tiene un valor simbólico fundamental en nuestro país, a las mujeres que venimos de sectores populares. O sea, si bien las luchas feministas son anteriores, creo que ella logró como una amalgama entre la conciencia de clase, entre el movimiento obrero, entre una opción política que expresaba a los sectores populares y entre la lucha de las mujeres que hasta ese momento no eran tan visibles. El peronismo no es lo mismo sin Evita. Ella quedó y pasó a la historia como la artífice indiscutida de los derechos políticos femeninos. Eva vive en los reclamos y las demandas de las mujeres. Eva vive en los sectores populares. Eva no va a morir porque todas las que venimos atrás y las que venimos atrás levantamos sus banderas y las vamos a llevar a la victoria. Así que Eva vive.